¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien el día de hoy Bienvenidos señores a un video más al canal de Magiro Ultra Rumble Y hoy les traigo, bueno no les traigo, estoy grabando en eso simultáneo Y espero que sea ya la última vez que lo tenga que grabar Porque he intentado como 3 o 4 veces Hoy vamos a estar hablando en una partida de rangs Como ustedes saben ya acabó la temporada, esta es temporada número 2 La temporada nueva, la temporada nueva de clasificaciones La temporada pasada quedé en rango S dentro del top 100 Y ahorita estamos pues obviamente clasificando en los rangos bajitos Y me da la oportunidad de no tener que concentrarme tanto Bueno aunque hay gente que obviamente no ha llegado al rango S Pero hay gente bastante buena en esos rangos todavía Pero puedo aprovechar para poder sacar alguno que otro gameplay en directo Comentado en vivo, hablando ciertas cosas o ciertos tips A lo mejor que me gustaría darles pues no tanto como en un video enfocado solamente a enseñarles los tips Sino también que me vieran jugar un momento para que sea pues obviamente un poquito más entretenido Hoy vamos a estar hablando señores de errores que son muy comunes al momento de jugar Magiro Ultra Rumble Aprovechando obviamente este gameplay por ejemplo aquí En este caso Un error muy importante que están haciendo estos muchachos es estar peleando lejos de sus equipos Seguramente ahorita yo voy a llegar y me los voy a hacer y van a estar muy dañados Como les digo esta Monday está pero a nada, literalmente a nada Está a una granada de morir Bueno se acaba de escapar Dice ella que se acaba de escapar Pero obviamente bueno llegó creo que ya su equipo Pero sabemos que la Monday ya está nada así que listo ya cayó, ya está Entonces como ustedes saben ya llegó su equipo Otro error importante es llegar simplemente a levantar a tu jugador sin saber quién está cerca Obviamente pues ahora sí nos vamos de aquí porque pues ya tenemos la kill Entonces dos errores importantes en esa situación Estas personas que estaban peleando solas Que literalmente estaban peleando ahí sin su equipo Es un error súper malo Y segundo pues llegar a levantar al jugador que ni siquiera sabes a dónde Quién lo está atacando o quién lo derribó También es otra circunstancia que no está pero para nada bien También yo cuando juego con equipo O cuando juego solo me gusta traer mucho las cartas de movilidad Para no estar utilizando mis habilidades para tomar la altura Y obviamente también estoy siempre como muy pendiente de mi equipo O sea estoy como cerquita Me alejo de atacar a otros jugadores Pero estoy como cerquita ahí para que en todo momento pueda ayudarlos Eso no les puede servir mucho No separarse tanto de sus equipos También les va a servir bastante Aunque jueguen solos De hecho ahorita estoy sacando una guía de cómo llegar a rango S Completamente solo sin equipo Ahorita estoy como en Pro 3 o Pro 4 Oro 4, solo me falta oro 4 y oro 5 Pero pues como saben estaré de viaje Así que no quiero terminarla próximamente Pero para antes de navidad ya la deben de tener Para que obviamente puedan subir de rango completamente solos Porque me he dado cuenta que muchas personas me comentan Cheto es que yo no tengo equipo para jugar Y hay muchas páginas en Facebook Aquí puedes conseguir gente para jugar Pero bueno también consejos para que puedas llegar al rango máximo sin equipos Y no solamente eso Porque pues al final de cuentas un rango es simplemente por las horas que le dedicas Pero pues obviamente aprender a mejorar Y pues obviamente si eres mejor en el juego Pues cada vez es mucho más fácil jugar Mira por ejemplo aquí fallé demasiadas balas contra ese vacuo Digo wow lo perdí de vista en un momento Obviamente también me pasa porque Estoy comentando Es evidente fallar balas porque estoy comentando No me estoy concentrando de la misma forma Ese vacuo está nada Lo perdí a ver si le puedo Uff que buena granada Ahí predecir Predecir siempre a donde van los jugadores Es muy buena idea Ahí hay un Kirishima No tengo por qué pelearle en el suelo Súper importante Tratar de no pelearle a estos jugadores A los Kirishimas No pelearles en el suelo Porque pasa exactamente esto Pasa esto señores Creo que este va a ser otro gameplay de esos De que no puedo terminar Porque me convene de una forma astronómica Veamos a ver si me equipo de alguna forma Ahí viene el Midoriya Yo creo que si me levantan Muy bien miren Ahí está el Midoriya levantándome Con que levantes y sueltes Ya tienes literalmente la oportunidad de Estar otra vez vivo Se muere ya el Bakugo Ahí vayan a ver el canal de Twitch Hace mucho A ver si nosotros lo matamos Estaría bueno traer un común Matando streamers Estaría bastante divertido Llegó el Uraraka Está nada Se va a caer por la zona Se va a caer por la zona Yo sabía Me deben dar la kill a mí Yo creo porque Fui el último que lo golpeó Sí Sí me dan la kill O no me la dieron Sí me la dieron No sé Pero bueno Vamos a curarnos Entonces ahí Súper error Bajarme por el Kirishima No debí bajarme de la barda Debí estar siempre arriba Y disparándole desde arriba No tenía la oportunidad La única que podía venir por mí Era la Uraraka Otra kill Muy bien Ese Davi no sé cuánta vida Uy hay un Endeavor aquí cerca No puedo seguir prolongando Como esta batalla Así que yo creo que Nos vemos Pero le hicimos mucho daño No va a venir Fuck El problema es que está el Davi Aquí cerca El problema es que está el Davi Aquí cerca El Todoroki ahí cubriéndome Voy a curar a todo mi equipo Porque están peleando Al Midori también le queda Muy poquita vida Ahí nos metimos En una batalla Como de dos equipos Eso también no está Pero para nada bien Porque Quedas vulnerable Contra otros equipos ¿Sabes? O sea puedes quedar en medio Y los dos equipos Te pueden hacer popó Ahí matamos ya el Davi Destrozado el Davi Muy bien Llevamos cinco kills Que este Endeavor ya Está hecho cagadas Nuestro Ya cayó el Endeavor Vamos contra el Baku ¿Puedo pelear contra el Baku? Si puedo ¿Voló? ¿Qué hizo? Así voló Voló Esperamos de lejos Nomás Ahí para No me acerco No quiero que se dé cuenta Que estoy muy bajito Igual Tengo muy poquita vida Así que acercarme Me puede generar muchos problemas Tiro una maldana Así para rematar mi kill Ya le debe faltar nada Me voy a curar En la zona Da mucho tiempo Meto una chiquita Y ya me da tiempo De curarlos A todos full Entonces También no pelear en zona Creo que es algo Que mucha gente no hace Irse por zona En esta temporada nueva Y en la temporada pasada Es bastante viable Porque No No hace tanto daño A la zona Como para tenerle miedo Como en otros juegos ¿Saben? Ya cuando esto lo modifiquen Pues bueno Yo creo que traeré un video Sobre eso Pero en este caso Vean Puedo yo curarme en la zona Sin ningún riesgo De que el enemigo Me haga daño Y literalmente Ya estoy otra vez Al full Para ayudar a mis compañeros Entonces Vamos a ayudarlos Porque si estoy solo Pero Solo pero no mal acompañado Porque Jesucristo Está conmigo Mira Son un Davi Yo creo que aquí Un Endeavor Un Davi Lo voy a pushar ¿Sí? El Endeavor se quedó aquí atrás Sí, aquí está Uy, esa Uy, esa habilidad El Endeavor está buena Pero allá no hay zona Creo Sí El Endeavor se cae Sí Se quedó nada de volver Entrando Nos llevamos Nos llevamos esta killcita Tranqui de chill Rematamos tranquilos Porque no hay No hay prisa Siete killcitas Muy buena Es que Este juego es literalmente Aunque no traigas equipo Pelear lejos de tu equipo O sea, estás muerto Trata siempre de pelear Como cerca Y es lo que está pasando En esta partida Por eso estamos arrasando Porque aunque no estamos juntos Pues estamos compenetrados Sabes, la palabra compenetrada Me gusta mucho utilizarla en mis videos Pero en este caso Aunque no estamos juntos De alguna u otra forma Nos estamos apoyando Por ejemplo Ahí yo veo que mi equipo Está disparando hacia algún lado Y ya estoy yo como buscando Igual, igual Como tengo un personaje de movilidad Rápido puedo llegar hacia ellos Y ayudarlos Pero veo que ya le hicieron daño Y voy rápido hacia allá A asomarme A ver si podemos Ahí meter un picotazo A hacerle daño a alguien No sé quién es el que quede vivo Creo que es un vacuo Creo que es un vacuo Bueno, es un vacuo No sé qué sea Si es un vacuo Sinceramente no veo Allá lo mataron Allá Sinceramente no veía Absolutamente nada De dónde estaba Hay que lo remate Mi compita Hasta la kill es suya Lo bueno de esta temporada Es que ya no te quitan las kills ¿Saben? Ya no te quitan las kills Entonces está Bastante, bastante Top Fue una partidita rápida Fueron ocho minutitos Bastante rápidos de partida Lo que me gusta Imagínate el trarrambo Es que las partidas Duran bien poquito Pero puedes explicar mucho ¿Sabes? Mucho En esta partida podemos explicar Tres, cuatro, cinco cositas Importantes Que son como viables Para no perder nunca Esas partidas Mira, un tres mil de daño No está mal Es una partida decente Les digo, estoy comenzando En rango Porque pues obviamente Fue el inicio de temporada Vamos a ver Cómo quedamos en la temporada pasada Para que ustedes puedan decir Ah, bueno, el cheto Mira, quedé con 780 combates 372 ganados Casi la mitad Y quedé con un KO de 5.12 En este ya tenemos 5 Y estamos jugando Solos De hecho, KO de KD De 4 para 5 Jugando solo Está bastante, bastante bueno Bueno, no son 774 En la temporada pasada Creo que ahí se me suma Todo Y pues nada Cuídense mucho Los amo a todos Gracias por haber estado en este video Espero que hayan aprendido algo Porque esto es lo importante De estos videos Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video